Tutorial de cómo lavar la licuadora Esta licuadora, mira Sucia y estas aspas Hay que lavarse bien, pero con el zacate No se puede y lavarle bien ese huequecito Porque el otro día Miré una que tenía ahí todo bien sucio Bueno, vamos a lavarla Vamos a enjuagar bien esto Vas a agarrar jabón, mi jabón está preparado Es down Pero se mira blanco porque le pongo cloro Porque me gusta que queden bien lavados los trastes Ahora si se fijan, aquí tiene como unas ranuritas Vamos a tener un cepillo Y le vamos a tallar así con la, obvio Todas las ranuras Porque el otro día fui a un lugar que me invitaron Y molí una salsa Y tenían una ninja llena de comida de mo Me dio mucho asco No estoy criticando Estoy haciendo una observación Y quedó limpio esto Como esto es un poquito difícil de lavar Entre los de estos Que aquí se pega la comida en estas orillitas de aquí O acá en la parte de abajo Entonces yo por eso tengo un cepillito Y así mira, ya no te cortas Y lavas perfectamente tus aspas Y no te cortas Y pues Así es como realmente se lava la niña Este huequito tiene que estar limpio No tiene que tener comida ahí adentro Porque se le va la comida molida Y luego se va haciendo como la moto Y así la gente lo mantiene Pues yo soy re mamona para todo este pedo Y el vaso, pues el vaso ya está bien Bien fácil de lavar Porque pues el vaso está sin aspas Sin nada Y es bien sencillo de lavar Esta es fibra dura Ya está acabada mi esponjita Pero no, no raya los trastes Ahora fíjense Acá abajo tiene otro huequito Que también se tiene que lavar Porque muchas personas no lavan ese huequecito Yo así no lavo Aquí en cada huequito eso te cabe un dedo Esta licuadora yo la quería desde hace mucho Tenía otras expectativas sobre la licuadora Pero la verdad Si tienes oportunidad de comprarte una Yo te recomiendo que no lo hagas No está tan buena como dicen Pero cada quien Y ya me quedo mi licuadora limpia Bye